¡Tú, idiotas! ¡Ey! ¡Ey! ¡Nuevo región de Tartarus! Solo hemos tenido que esperar 5 o 6 días. O una semana. Móvil está sonando. Hola, es Elizabeth. Te estoy llamando para informarte de un cambio en Tartarus. Creo que un nuevo camino que está bloqueado está abierto. Creo que te gustaría saberlo. Te deseo un viaje seguro. La llamada ha terminado. ¿Puede que hoy esté en todo el mundo para ir? ¡Hola, Misuro! ¿Cuánto tiempo? Bienvenido de vuelta. ¿Permitiré a Iori encargarse de esa chica por el momento? No es... no es el momento de estar bombardeándole con preguntas. Eso después de una semana interrogándola. Joder, qué sutiles todos. Además, todavía hay tres sombras con las que tenemos que enfrentarnos. Deberíamos ser capaces de... ...de hacer eso en los próximos meses. Hasta que la situación cambie. No bajes la guardia hasta el final. Bien. ¿Está Akihiko también? ¿O Akihiko se ha quedado supervisando? ¿Cómo te va, por cierto, con la pelea? No dices mucho, ¿verdad? Pues respeto eso. No me gusta que la gente me moleste tampoco. Y eso es una indirecta, bastante directa, de que te alejes de Miyake. Jiko también ha vuelto. Han dejado... Y Ori no puede venir con nosotros hoy. Qué lástima. Vaya por Dios. Así que entre todos los demás... Hoy vamos a Tartarus. De cabeza. Bueno, depende del perro. Perro. Oh, estoy genial. Ya lo estaba antes, pero no me acordaba. Perro, ¿cómo te sientes? Coromaru se está estirando, no tiene ganas de salir. ¿Y tú qué opinas? Coromaru quiere decirte algo. Está cansado de comer la misma comida día tras día. Te recomiendo que cambies el menú de Coromaru-san. Me lo pensaré. Coromaru parece feliz de oír eso. Gracias. Buen perro. Y ahora te diré todo lo contrario. No, ni de coña voy a cambiar el menú. No, parece bastante... Joder. No tengo el día bueno hoy. Perro, Shinji y Windows. Tipo más raro. Perdón. Joder. Coromaru-san parece deprimido. ¿A quién llevo entonces? ¿Quién? ¿Quieres venir? No, vale. Con Yukari, el crío y el perro. Decir combinaciones, luego ya miraré. ¿Por qué nadie va al hospital hoy? ¿Ha terminado la investigación? Hombre, y... ¿Cómo se llame? Está en él. Iori. El supresivo de Shinjiro. La expresión de Akihiko. Vale. ¿Cómo puede darte? Vamos a ver a todo el mundo que puede ir. Todo el mundo está bien hoy. Te gustaría saber cómo están los demás, pero... Pero... Está... Un momento. Aigis. Nitsuru. Junpei. Va. ¿Puede ir? Pensaba que Junpei no podría ir. Pensaba que Junpei está en el hospital. Aparentemente por las noches la dejamos sola. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Akihiko, Ken... Estos estamos todos, todos. Y Shinjiro está genial. ¿Y el perro bien? ¿Y a Fuka? Da igual, realmente. Algo más con lo que te puede ayudar. ¿Qué te cuentas? Hay tantas cosas que no entiendo de Chidori. No seas incapaz de sentirla. Tú tienes la misma frase que tenías antes. Akihiko, ¿cómo te va? Probablemente no vaya a ir al hospital otra vez. Chidori nos odia. Bueno, no nos odia a todos. ¿Y dónde está Junpei? No lo he visto por aquí haciendo el mamarracho. Kenkun utiliza una lanza. Así que tiene un montón de alcance cuando ataca. Al lado de un... De un arco. Una lanza es probablemente la mejor opción para... De largo alcance. Pero con una lanza solamente puedes cubrir... Un área pequeña delante tuyo. Y si fallas con una lanza probablemente... Te hagan un contraataque. Qué interesante. Straupol. A ver, tú. Háblame. Digamos... Alguien... Me dice que quiere morirse. Así que le digo que esa persona... Le digo a esa persona que no quiero que se muera. ¿Cómo crees que suena? ¿Es incómodo? No. No realmente. Ah, es bueno oírlo. Y ahora te voy a decir todo lo contrario. Solamente porque puedo. ¿Suena? ¿Es raro? Un poco tal vez. Tienes razón. Siempre me siento raro cuando le digo eso. Fantástico. Ahora me voy a alejar lentamente... Y voy a Tartarus. Junpei sí que puede venir. Yukari, perro y Misuru. Yukari, perro y Akihiko. El perro parece que todo el mundo quiere que vaya el perro. Eh, perdona. Tú no eres... Fuka. Fuka. Vamos a Tartarus. De cabeza. Solo diré los demás. Te estaríamos esperando a medianoche o algo así. Voy a ir cogiendo las dos misiones que hay que hacer dentro de Tartarus y las cumpliré en algún momento. Compra Mad Bull. Tengo unos cuantos refrescos y tengo Snoop Souls que me suben en el SP. O sea que no hay problema por eso. Mientras seguir espameando hay gente para que se venga. Bienvenido a la sala de terciopelo, bla, bla, bla. En principio el perro vellene. Decir gente... Decir dos más. El perro seguro, que es el que más gente ha dicho. Y tú, enséñame las fusiones a cuatro ya o a qué estáis jugando, cabrones. Aceptar peticiones. Traerme... Perdón, esto no. Esto tampoco. Esto tres, gol, lo que mierda sea. En el cuarto bloque. Y... En los pisos, 126 a 138. Para un Soma, no merece la pena ni de coña, pero bueno. Y cinco, tengo que derrotar a Madres Elegantes y a Haru... No ha sido una buena idea mirar los nombres. Hakoro Musas. Maravilloso. Tengo que mirar el nuevo... El nuevo arma que tengo. Yucari y Windows. Misuru y Shinjiro. Ken. Yucari y el chiquillo. A ver, perro. Ven aquí. Guau, guau. Fantástico. Shinji. He visto unos cuantos Shinji, yo creo. Y el chiquillo, por algún motivo. Otra vez esta combinación. ¿No la hemos llevado ya alguna vez? Perro, Shinjiro y... Chiquillo. No, no, porque siempre hemos llevado a Misuru. No, en todas. Nunca llevamos al robot. Eh. Es que es un robot. Windows. Windows. ¿Con quién? ¿Con Shinjiro? ¿O con el chiquillo? Rápido. Decidiros. Junpei. ¿Tenemos a alguien que cure? Yo puedo curar, pero no me apetece. Que tengo pocos SPs. Ken. ¿Y Shinjiro? ¿Yukari? ¿Yukari sería bueno llevarla para tener que cure? Venga, Yukari. Copón. Es que necesitamos curas. ¿Y ahora quién? ¿Ken o Shinji o el robot? Que son los que han dicho más. Uno más. Rápido. Cura en Yukari y Misuru. Por eso digo, por llevar alguna que cure. ¿Ken también? No estoy seguro de que Ken cure, ¿eh? No recuerdo que Ken cure mucho. Si cura algo. Shinjiro. Shinji es con J. Por Dios. Shinji. He visto unos cuantos Ken. Menos robots. Está reñío. Ah, venga, el robot. Que hace mucho que no. En contra de mi voluntad que coste. Vale, vámonos. Al 110 en adelante. Abrir el cuarto piso. Y... Cuando hagamos esto terminaremos, que... Ah, primero ver mi arma y ver el arma de toda la gente. Esto no es... Equipación. Un momento. La Arunlight no fue la que me han dado ya. Dios, tengo mil arcos. Tengo que vender las armas. Pero es que como me sobra el dinero... Me han dado Arunlight y tengo tres veces la Arunlight. ¿Te puedes morir? O sea, Arundite. ¿Te puedes morir? Tengo que vender algún arma alguno de estos días. ¿Tengo sandalias o algo? Nah, que sí tengo. Silenciosas y todo. Y esto era bueno. Vamos a ver porque tengo que equipar al personal, yo creo. Perro. Guau, guau. ¿Tienes algún arma nueva? No. El tío de Tofano, si el arma es buena. El traje también. Todo lo que lleva es bueno. Pero ya va siendo hora de que me den cosas nuevas para ti, tío. Incrementa daño por hielo. ¿El perro es de hielo? Creo que el perro es de fuego. O sea, que esto no le vale para nada para ti. Para mi sur le vendría bien. Porque dice que aumenta mucho el daño por hielo. A ver, gente. Que no estamos a lo que estamos. ¿Qué pasa? Nada. Primero al robot. Que hace mucho que no le... Tengo que tener algún arma buena para ti, espero. Seis tiros. Maravilloso. Armadura, como son especiales, no tengo ninguna. Y tengo unas piernas para ti ligeramente mejores. Lazo rojo. Y tampoco nada de esto. Fantástico. Esto es para mí. Gracias muchas, robot. ¿Y tú? Pedir... No es necesario. Gracias por decirme que no es necesario porque he dicho a que me cure sin querer. Quita de medio, robot. Aprende de dónde está tu sitio. Equipación. He cambiado mi equipación. Puedes tener esto de vuelta. Se ha cambiado la armadura. ¿Quién te crees que eres? Encima se ha puesto una que es peor. Que te ven. Se ha quitado la armadura ella sola. Qué desgracía. Y se me ha cambiado la equipación. Puedes tener esto de vuelta. Digo los huevos. Toma sandalias silenciosas. Y toma este arma que parece mejor que las que llevas. Y ya está, ¿no? Y hielo no te vale para nada. Vale, ya está. ¿Qué? ¿Quieres que lleve esto? Bueno, si insistes... Me daría mucha vergüenza si estuvieran aquí mis amigas, sí. Pero te aguantas. Además es mejor la armadura que te he dado. ¿Te has puesto una armadura de mierda? Ah, vamos. Hay cosas que no pueden cambiar. Tiene que llevar la armadura de mierda. Y vamos a subir hasta arriba del todo. Al siguiente. Pienso intentar no enfrentarme contra nadie aquí. Porque es una pérdida de tiempo y no sé si voy a poder... Hay un objeto por ahí. Pero bueno, da igual. Me sorprende que no esté enferma. Es verdad, hace mucho que no se pone enferma. Hoy se pondrá enferma. Va siendo hora. Ah, aquí. Bien. Ahora sí que debería cambiar el diseño de Tartarus. El camino se está desbloqueando. Deberíamos tener otros dos jefes con el diseño de Tartarus cambiado. Hoy, como siempre, llegaremos al siguiente semijefe y ya está. Bloque 4. Quiero recordar que hay 5 bloques. Uh, oro sobre oro. Algo parece distinto con este piso, que está hecho de oro. Los enemigos son diferentes también. Escanear los pisos por encima tú y yo. Por favor, danme algo de tiempo. Guau, empieza a robar todo lo que puedas y enfrentémonos a gente de forma aleatoria. Uh, nuevo. Mabufu. ¿Qué os afecta? Yo mientras tanto os haré Mabufu, porque sí. O Mabufu. Sí, Mabufu. No les afecta. Pero bueno, eso es un intento. Magaru, si cuela, cuela. Les afecta el viento. ¿A quién tengo de viento? Buen trabajo. Dame un souffle. Nueva persona. Debo cogerla. No me la han cambiado de sitio. Oumitsuno. No veo por qué no. Suena bien. 699 experiencias. Me dan un montón, Ako. Ah, pero ha subido el nivel, creo. Una cosa. ¿Qué personas tengo de viento? Porque parece que aquí la temática es que las personas... O sea, los enemigos les va a afectar el viento. Kusimitama. ¿Tienes viento? Magaru, sí. Fantástico. Kusimitama en principio. ¿Cuánta magia? 23. ¿Quiénmab? Bufu. Nada. Pero ya que no sé ni para qué miro. Incubus. Tiene bastante magia. Tiene mamudo. Nada. Virtud. ¿No? Omitsumu. Nada. Este es de cuerpo a cuerpo. Este era bueno el cuerpo a cuerpo. O sea que Kusimitama. Ok, necesaria la decoración esta. Ataque desde arriba. Estos son viejos conocidos, eh. Y también les afecta el viento, vale. Por cierto, bueno. Bueno, tácticas. Derribar. Persona Kusimitama. Kusimitama. Vamos a subir a Kusimitama de forma aleatoria. ¿Por qué va a ser lo más efectivo? Aparentemente por aquí el viento va a hacer bastante falta. Buen perro. Yo por aquí ya tenía Black Frost. Kusimitama tiene Mabufu ya, pero lo que busco es Garu. Que es viento. Y armas de nivel 5, que a lo mejor es algo bueno. Pleiades. Ni idea. Tengo que empezar a vender mis armas. Esto empieza a ser ridículo. Gracias, robot. No lo hagas incómodo. Yo me pasé como un Black Frost si no tenía viento, porque el Black Frost está cerrado. Un momento. ¿A estos no los he analizado ya? No, no llegué a analizarlos. Killer Drive. Yo mientras haré viento. Y por cierto. Estrategia. Esto se tendría que poder cambiar solo. Knockdown. Me he fallado. Justo aquí quería saber más cuál es su debilidad. Refleja cuerpo a cuerpo. Bueno, refleja... Es débil contra la luz. Eso es malo. Refleja precisamente puño. Refleja golpes de cuerpo a cuerpo de puño. Refleja cuerpo a cuerpo. Buen perro. Pero corte se le debería afectar. Me han metido miedo a... A Yukari. A Yukari se puede ir haciendo la mierda un rato. Buen trabajo. Menos mal que no ha vuelto a hacer el ataque que le repelen. La luna tenía el niño y el perro de oscuridad. Pero da igual. La luz es que acierta una vez de cada 20.000. No hay que... No hay que preocuparse por eso. El que ya tiene que resucitar, eso puede ser útil. Pero bueno... No. No deberíamos morir demasiado. No tenemos a nadie con un nivel bajo. Especialmente. Joder con los fallos, macho. Menuda racha. Yukari se ha ido de la batalla. Ya se ha... Hija de perra. Menuda mierda de daño estás haciendo. No te quiero decir nada. Perro, vuelve. Eso es malo. Ha aumentado el doble su potencia de ataque. Y eso es malo. No os voy a mentir. Eso es malo. Si no fallara los ataques... Porque estamos haciendo un trabajo de mierda. Eso. El dolor. En mi pecho siento un fuego ardiente. Si no fallo, gano la pelea. Si fallo, eso es malo. Bien. Empecemos un ataque todos a una. Solo con dos personas. Bueno, Yukari. Espero que vuelvas al equipo. Porque tienes que curar. Ha sido fácil. Todo ha ido bien. Uh, seis de pasta. No me hace falta la pasta para nada. Uy. Me he equivocado. Onimaru Kimitsuna. No teníamos que enseñar la... No. Este arma no es la que teníamos que enseñar. Aunque tengo que enseñar algún arma. Tendrías que farmear un poco. Si el problema ha sido que la gente ha decidido irse del combate. ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? ¿Se da gracia? Cúranos. Culpa tuya de todo. El miedo les hacen que puedan huir. Pero esperaba que no huyeran. Además, no me acordaba que la gente podía huir. Por su propia voluntad. Sabes que te digo. Este piso es una mierda. Me voy. ¿Tendrías que farmear un poco? No, necesariamente. Puede ser un poco más alto. Tengo problemas para sentir lo que viene después. Pues... Guayba. Uh, nuevo. ¿Estas son las madres? No, estos son ídolos tranquilos. Haré Magaru ante la buba. Pero no hace falta farmear. No, no creo. Fuego lo bloquean. Ahora empiezan los enemigos. Débil contra... Contra oscuridad. Qué aburrimiento de gente. Voy a cambiar al de hielo. Que por lo menos el hielo no parece que tengan ninguna... Esa técnica es buena. Úsala más. Atacar en grupo a la gente. Buen trabajo. Ah, ponerme a Kingfrog. Que Kingfrog quieras que no mete. Aquí muchos van con luz y oscuridad. Eso es muy cansino porque la debilidad no voy a poder contar mucho en ella. Pero como tengo potenciación de hielo y todo eso... Quitaré buena viva con el de hielo. Uf. Deja de hacer cosas que maten de una. Que las cosas se vuelvan al azar no es bueno. Buen ataque. Está fallando YouTube. Pues cosas de YouTube. Creo que el robot debe estar más o menos bajo de nivel. 20.000 yenes. Y perdona que te corte, robot. Pero no me importa. ¿Qué vas a hacer? Ofenderte. Eres un robot. ¡Ey! Un enemigo solo. ¡Ey! Eso es malo. Porque será grande. ¡Ah! Es uno de estos. No pasa nada. No me gusta que te aumentes la fuerza al doble. ¿Con quién tengo luz? No recuerdo si tengo luz con nadie. Voy a hacerle un bufula y nos dejamos de tonterías. 89. 89. Podría ser mejor, pero bueno. Qué hostia el perro. Deja de curarte, perro, con mis objetos. ¿Eh, cabrón? ¡Ay, cabrón! Garrula para todos. 78. Bueno, no tiene tanta, tanta vida. Debería hacer que entre en modo... Tú, Aegis, enfate Tenía que haberlo hecho hasta el primer turno Aunque ya no va a durar, pero bueno Tengo que no gastar tantos SPs Me debería poner una persona cuerpo a cuerpo Y Mitsuno debería valer, joder Todavía le quedaba turno Bueno, no ha sido todo lo malo No ha habido su fle, pero bueno Aunque las escalas ya las he visto Quiero objetos y mierdas Y quiero ver si me encuentro a las madres Lo que sea, esas, para conseguir Completar misiones Voy a analizarlas aunque ya sé cuál es su debilidad Por si cuela y me lo dicen Que luego no me acuerdo Por Dios, que fallo Magaru Ha hecho lo que tenía que hacer No me lo esperaba También es débil al rayo Mira, nunca lo hubiera sabido Por más Magaru Aunque tengo que conservar un poco los SPs Que me gusta mucho gastarlos Wow, como fallo todas las veces Siempre hay alguno que falle En la misión estoy diciendo De qué planta, qué planta Las he mirado de antemano Sé que los enemigos que me salen Solamente me dicen el cuarto bloque Y los otros me dicen el 130 y pico Pero uno de los enemigos Sí que me puede salir ya Pero no me ha salido nunca todavía Joder Crítico porque sí Te peten Swift Strike lo necesito en algún este Toma el púrculo Estoy contenta de que estés bien Dame los cuartos Ey, eso es nuevo No había visto esa mezcla nunca Ahí me han hecho la jugarreta Pero bueno, me he curado la vida un poco Y he subido de nivel Fantástico Pero se hace nivel 38 Llena esa casco, porro Esto es absurdo Voy a pasar de este Quiero avanzar de piso alguno de estos días Y aquí arriba no pueden subir Por cierto los enemigos Lo cual está cheto